La Secretaría de Bienestar, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, iniciaron en las últimas horas un censo de viviendas afectadas por inundaciones en Chiapas. Se estima que concluya el 6 de diciembre y se recorrerán 649 localidades de 58 municipios de la geografía chiapaneca. Estamos avanzando para hacer justicia social a los que han perdido sus bienes y han sido afectados por estas tormentas tropicales y también frentes fríos. La finalidad es entregar a los damnificados la ayuda del gobierno federal para trabajos de limpieza y recuperación de enseres domésticos. En el primer día del censo se acudió a 11 localidades de 8 municipios de las regiones de Bochil y San Cristóbal de las Casas con el apoyo de la Guardia Nacional, Sedena, Semar, Protección Civil y Seguridad Pública. Los apoyos se otorgarán por vivienda afectada, no por familia o persona, y se solicitará como requisito la identificación oficial del representante de la vivienda, preferentemente la credencial del INE, que incluye otros datos como la CUR. Con este censo también se podrán conocer afectaciones sobre ganado, siembra y servicios, lo cual servirá de insumo para el plan integral previsto contra las inundaciones en la entidad. Se contemplan apoyos de 8 mil pesos para labores de limpieza, desasolve y pintura de viviendas, así como un vale para la reposición de enseres domésticos. Claudia Lobatón, Meganoticias.